Profe, de cada partido del domingo, si bien solamente son dos puntos de diferencia, ¿pudiera ser este partido de ganarse el empujón que necesitan para retomar un mejor momento o por el contrario de no ganar, empeorar la situación y ganar? No, obviamente que es un partido importante como lo son todos. Sabemos la importancia que tiene, vamos a jugar en casa con un rival duro, complicado. Y bueno, son puntos importantes como lo va a ser en este partido, el próximo, la anteúltima fecha, obviamente que necesitamos ganar, pero como les digo, o el análisis que hacemos con los futbolistas, prácticamente no sacando el partido de Cruz Azul, después nadie nos ha superado, al revés, nos ha marcado una superioridad, más allá de jugar bien o jugar mal. Hemos marcado una superioridad, pero hemos cometido algunos errores en definición, algunos errores en defensa que no han costado caro, y seguramente si no lo hubiéramos cometido, hubiéramos sacado otro resultado. Pero bueno, la realidad es que tenemos los puntos que tenemos, y que estoy completamente seguro que estamos por el buen camino, que el grupo está muy bien, ha trabajado bien siempre. Tenemos que corregir algunas cosas que obviamente hacen a la finalidad el resultado y el detalle. Obviamente que queremos tener más volumen de juego, jugar mejor, estar en otra posición. Pero bueno, indudablemente vuelvo a insistir, vemos cosas que también estamos haciendo bien, y no solo a veces el resultado no nos acompaña, por más que nos gustaría haber ganado todos los partidos anteriores. Pero bueno, en definitiva vuelvo a insistir y a repetir, es imposible, digamos estos vaivenes en los resultados, son normales que ocurran en algún periodo o en alguna parte del año, y debemos saber afrontarlo para salir, por sobre todas las cosas, conseguir los puntos que necesitamos. ¿Existe cierta presión, cierta obligación extra por ganar este fin de semana? Siempre la hay, no hay ningún partido que diga, no, este no precisamos ganar, siempre vamos a necesitar ganar. Este, obviamente uno le quiere, o al grupo, digamos, de jugadores, este, quiere darles la alegría que corresponde a la gente, a la afición, y a ellos mismos, y obviamente a sus familiares. Este, sabemos que, que repito, que deberíamos tener otros puntos por lo que hicimos en la cancha, por más que, insisto, no es el volumen de juego que quizás tuvimos en el torneo anterior, pero bueno, en definitiva, son cosas normales que a veces suceden, que tenemos que saberla afrontar, y sobre todas las cosas, saber salir para, de este momento, este, insisto, y repito, en materia de resultado, porque en materia de juego, insisto, no, no, quizás no sea la palacea, pero no, no es que nos han superado, prácticamente en todos los números que hemos jugado contra los rivales, hemos marcado una superioridad menor o mayor, pero no la hemos traducido en el marcador, esa es la realidad. ¿Has recibido alguna muestra de preocupación por parte de la directiva en cuanto a lo que ha pasado? Pero, ¿te ha mostrado alguna preocupación la directiva de lo que está pasando? Nosotros siempre estamos en comunicación, ganemos, empatemos o perdemos, siempre hacemos un análisis, este, conjuntamente con todos, y siempre estamos constantemente buscando cosas para mejorar, independientemente del resultado, este, tenemos una buena comunicación, y bueno, uno no precisa ser adivino cuando, este, no tiene los puntos que desearía, o que, este, vuelvo a insistir, para mí hicimos los méritos en algunos partidos y no los tenemos, pero estamos plenamente convencidos, insisto, que estamos por el buen camino, que tenemos que tener una mejoría, y sobre todo, este, cosechar puntos, y, este, y no dejarlos ir más por algunos errores, insisto, de distintos análisis que podemos hacer, pero, yendo concretamente a tu pregunta, insisto, estamos en permanente comunicación prácticamente a diario, este, con todos los estamentos del club, analizando, este, cualquier situación, este, buena, mala, deficiente, que tengamos que mejorar. Profe, eh, ¿cómo, por usted, cómo parar un equipo de Tigres, que tiene grandes elementos, que juega a la ofensiva, y a pesar de eso, quien también falla mucho, y que tiene la presión de que tiene casi nueve años sin ganar en el TCM, y viene este domingo también, buscando salir de esa presión de no ganar de visita? Y bueno, es decir, sacándole la pelota, teniéndola a nosotros, siendo, siendo ofensivo, tratando de manejarla, este, no cederle el balón, siendo agresivo en los momentos, en el buen sentido, que no tengamos el balón, obviamente, Garretigre es un rival de muchísima jerarquía, con grandes futbolistas, un gran entrenador, este, y se hace difícil para cualquiera, pero confiamos plenamente en nuestro grupo, este, y, bueno, insisto, siempre nos apoyamos en el trabajo semanal, ha sido un trabajo muy bueno que han hecho durante prácticamente todos los días, y, bueno, estamos confiados que hagamos un buen partido el domingo, y seguramente vamos a encontrar dificultades, y va a ser, este, muy atrayente para la gente que venga. Profesor Sibina, aún es temprano en el torneo, ¿te preocupa hoy ser la defensa, porque con Manterrey la defensa más goleada? Sí, me preocupa porque es una de las cosas que más trabajamos, y fuimos parte del torneo del año anterior, este, de las mejores defensas, y sobre todo porque no nos han creado tantas situaciones, siempre saco el partido de Cruz Azul, que fue muy malo, este, y los rivales han tenido, o hemos colaborado, digamos, en la concreción de los goles con errores para que el rival se aproveche, no han sido virtud de los rivales, sino algunos defectos nuestros, en algunos errores individuales. Y, bueno, pero sí me preocupa porque, repito, le prestamos el mismo tiempo de trabajo, a la ofensiva que a la parte defensiva. El otro día con Monterrey mantuvimos el cero nuestro arco, que es una cosa importante, quizás nos faltó más contundencia, o más volumen de juego en la parte ofensiva, pero, bueno, es algo que tenemos que sostener, y que seguramente de sostenerlo nos acerca más al resultado del partido que es ganar. El torneo pasado, recuerdo platicar con algunos colegas, y concordábamos en que todos los jugadores andaban muy bien, andaban a tope, ¿no?, a hablar de Julio, de Eric, de Nando, Diego Valdés, de Mar, ¿no?, y de Rivas, todos andaban a tope. O sea, hoy pareciera que es completamente inverso, ¿no?, que todos no están a tope. ¿Ustedes acuerdan con esto? Sí, porque cuando, a ver, siempre digo lo mismo, cuando el conjunto logra resultados, los que se empiezan a destacar después son las individualidades, un día se destaca uno, en el otro partido se destaca otro, y empiezan a subirse un nivel porque genera confianza. A veces no tener algún resultado, por más mérito que haga, te genera alguna duda. Y son momentos, ¿no? Siempre repito lo mismo, los futbolistas son seres humanos, y es imposible mantenerse arriba durante un año. Lo vive Real Madrid, el Barcelona, todos los equipos. Lo que debemos mantener es la tranquilidad, saber que estamos haciendo cosas que van, que estamos por el buen camino, que debemos mejorar, retomar algunas cosas que hacíamos normalmente, y seguramente donde el juego de conjunto mejore, indudablemente van a mejorar las individualidades. uno intenta también hacer un análisis de los rendimientos de cada uno, y busca algunas variantes para encontrar ese juego de conjunto que nos deje plenos a todos, ¿no? Y bueno, en esa tarea un poco estamos, pero estamos completamente seguros que van, se va a retornar a la normalidad, repito, en el nivel de todos los jugadores. Profe, en este contexto, específicamente en un jugador que es Eric Castillo, ¿usted ha hablado con él porque prácticamente se le ha centrado la crítica a este jugador de tener un bajón de nivel? Sí, sí, le hemos hablado, y con él, con todos los jugadores, pero vuelvo a insistir, repetir, son seres humanos, todos quisiéramos que jugaran 9, 10 puntos todos los partidos, pero bueno, tienen esos vaivenes que todos los que jugamos al fútbol los tenemos, o lo hemos tenido, mejor dicho. Estamos seguros que él va a retomar su nivel, y sobre todo lo que queremos es que se retome el nivel, el juego en conjunto, que seguramente va a hacer destacar sus individualidades, como dije anteriormente. Así que estamos en esa tarea, y estamos completamente seguros del grupo que tenemos, y bueno, buscando, insisto, el tratar de elevar nuestro juego para que obviamente nos garantice, nos satisfique mejor el resultado. Profe, también de, no sé si consideres, que algo del momento que no está viviendo bueno, puede ser por saturación de trabajo, o de intensidad, o algo, porque ayer comentaba, por lo que hacía en la entrevista, que a veces el estilo de trabajo, que se dio algo, a veces se satura un poquito, y el cuerpo técnico nos ha ayudado a entender eso. ¿Crees que no sea el caso de que uno de los jugadores pueda estar haciendo por el trabajo? No, no creemos que eso, porque nosotros no ha superado, desde la parte física, ninguno, y aparte, repito, nosotros hacemos un análisis, prácticamente a diario, de todos los elementos que reúnen la preparación de un equipo, han hecho buenos entrenamientos, inclusive esta última semana, que se hace difícil, porque al enfrentar dos competencias a la vez, tenés que entrenar jugadores separados, seguramente eso aliviana las cargas, porque son menos jugadores. No creo que sea un factor, y no es un, al revés, los factores de recorrido durante los partidos, estamos haciéndolos prácticamente que los mismos recorridos, que el campeonato anterior, y que son de los mejores de la liga. Yo creo que en la toma de decisiones, quizás estamos un poco apresurados, y un poco, es donde no tenemos la certeza, o la misma precisión que el campeonato anterior, y que seguramente estamos confiados, que en algún momento lo vamos a recuperar, y estamos trabajando asiduamente, para recuperar eso, pero obviamente todos somos autocríticos, de cada función que cumplimos, los futbolistas, y nosotros como entrenadores, y cabezas del grupo, permanentemente estamos analizando, cualquier elemento que sume para los jugadores, pero no creemos que en el análisis que hacemos, ese es un elemento importante, porque obviamente estamos en la segunda parte del año, y vuelvo a insistir que los recorridos, son prácticamente los mismos que el torneo anterior, y sobre todo a él de intensidad, que es una de las cosas que ha sorprendido más en la liga. Profesor, en el caso de Adrián Lozano, ¿qué sucede con él? El torneo pasado, usted lo tenía prácticamente, empezó como titular muy bien, ese torneo ni un minuto, ¿qué sucede? Un nivel, hay otros que están mejor, ahí sí que quizás cometimos un error nosotros, él me pidió para jugar las finales de sus 20, el entrenador también, Omar, y creímos pertinente, después que terminó el campeonato, dejarlo jugando en la sub-20 por un pedido de él, y bueno, ahí quizás no tuvo el periodo de vacaciones, que se tuvieron los otros, conjuntamente con el periodo anterior, que él no había descansado por el Mundial, y bueno, ha hecho que bajara bastante su nivel, y le ha costado retomar ese gran nivel que tenía. Estamos analizando todas las causas de él, para que pueda recuperar, y obviamente recuperar ese jugador que es importante para nosotros, pero simplemente, insisto, es una toma de decisiones, porque vemos mejores a otros compañeros que a él, quizás una de las causas pueda ser esta, la cantidad de competencia que tuvo él, que quizás lo haya hecho bajar un poco su rendimiento, por eso nos ha hecho tomar decisiones para poner a otro compañero, porque no lo vemos con la misma fortaleza, y en el mismo rendimiento, que lo veíamos en el campeonato anterior, nada más que por eso, es un jugador que entrena muy bien, que es un gran profesional, una gran persona, y no hay otra cosa que esa. Profe, en estos días vimos que tuvieron una dinámica, se reunieron, tuvieron una fiesta de disfraces, ¿esto ayuda mucho a la unión del equipo? Sobre todo que en esta última semana, se oyó mucho que había un vestido roto en el equipo. Eso lo inventan los periodistas, perdóname que te diga, porque ustedes no conviven con nosotros, aquí la verdad, es de los menores equipos que tuve que trabajar en la parte grupal, porque tienen un gran relacionamiento, hay grandes personas, hay mucha preocupación cuando no se les da los resultados, porque se sienten como en deuda con la afición, y muchas veces lo castigan, y en definitiva intentamos descomprimir un poco, para que todos estuvieran un poco más relajados, y no con tanta preocupación, porque en definitiva estamos haciendo un deporte que nos gusta, que tenemos responsabilidades, pero tenemos que descomprimir. Es un excelente grupo, hay una excelente unión entre ellos, una excelente convivencia, y repito, es una de las cosas que menos o más se me ha facilitado desde que llegué al club. Así que eso lo desviendo terminantemente, porque digo periodistas, porque son los que informan, si me dijeran, mirá, lo informó tal persona, pero nadie, es una de las cosas que se inventa cuando las cosas no van bien, o no tenemos los resultados que todos desearíamos, pero vuelvo a insistir, que son cosas normales, que seguramente las vamos a superar. En el tema de que hablas que el partido va a ser muy intenso, sabemos que tú también te llegas a exaltar un poco, en el tema del arbitraje buscarás cuidarte un poco en ese sentido, tomando en cuenta que en la Comana te explotaron contra rayados, y en el juego del arbitraje a veces favorece a Santos, a veces negativo, buscarás cuidarte en ese aspecto, y hablar con tus jugadores también de que no caigan en provocaciones para evitar cualquier tipo de sanciones por lo que es el barrio. Sí, sí, obviamente, pero analizamos, siempre digo, el primero que tengo autocrítica soy, en mi caso yo mismo, después nuestro cuerpo técnico, y bueno, cuando nos equivocamos, asumimos nuestras culpas, así que debemos estar, pase lo que pase adentro de la cancha, nada de lo que cobre el árbitro lo podemos cambiar, así que debemos transmitir otra tranquilidad, y no decir absolutamente nada. Gracias. Gracias.